Bueno, aquí tenemos el mazo de Imperial de Uner. Esto está mostrando los mazos. A ver, es la primera ronda, supongo que nos mostrarán todo. Pero estamos viendo el mazo este de Uner que es muy parecido al que llevaba yo, solo que llevan esta pequeña variante de tener dos veces a la dorada del vestidito y el hechizo que por aumento de 8 te mete 3 bichos y nos evoluciona. Y gracias por el bich, Repairo. Esta es una pequeña variante. Totalmente viable, obviamente, al igual que mi mazo. Yo considero que incluso esto, si puedes desarrollar más evoluciones, es más estable que el mío. Pero claro, es una cosa por otra. Lo único bueno que tiene este mazo es que tampoco te importan mucho las evoluciones naturales, porque las cartas importantes evolucionan solas. El KVN, el lamo por todos. ¡Jack Guggen! ¡Jack Guggen! ¡En 2020! Lo peor es que si gano me tengo que encontrar contra uno de estos dos. ¡No quiero ganar! Te juro más, ganas. Ahora, recuerda, siempre que querías ganar, has perdido. Tengo que jugar, me pierdo. En lugar contra Azure, y tengo que jugar contra el 4G. ¡No! ¡Gracias! Fijaros, chat, lo que le gusta del directo a Sai, que quiere perder cuanto antes para poder estar con nosotros y ver el directo aquí. Eso sí que es fidelidad. Ah, pero yo creo que gane. Hombre, por los memes. Si llega la final. Me va a importar mucho perderlo, ¿sabes? Me va a importar mucho. Hombre, yo creo que te dolería más perder en la final que en la semifinal. Bueno, y ya, centrémonos ahora. Ya esto es para el directo de YouTube, y vamos con la primera de las partidas. Que tenemos un buen duelo de Imperial contra Imperial. Aquí ya sabéis que importa mucho quién va primero, por el tema de lo que sucede en el turno 10. Pero también se puede cambiar mucho las turnas a mitad de partida, porque uno mantiene una presión mucho más alta que la que tiene el otro. También parece que han ido más rápido de lo habitual, porque eso nos ha mostrado dos mazos de los que tienen los colegas. Sí, 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 sí. Bueno, aquí típico turno 2, ¿no? El turno 2 Imperial siempre, el doble 1-1. Es mejor... Venga, él tiene la mano. Es mucho mejor esto que si tenéis al Samurai, porque el Samurai siempre os lo pueden... Es un único cuerpo. Con esto tienes dos cuerpos, siempre puedes molestar el doble. Porque puedes parar a un bicho y siempre tienes asegurado daño. El Guardian ese parece que no, pero es de las cartas más molestas que tiene este mazo. Y doble vínculo. Tienes dos vínculos. También. Estoy de acuerdo. El 1-1 guardo es... Por Dios, más molesto no puede ser. Es que parece una tontería, pero es que para completamente uno o dos turnos. Ese bicho. Y permite que el de al lado siempre pegue. Y a lo mejor te protege un Geld, como es este caso. Es muy estúpido esa carta. Sí. Feiland por el turno 4. Feiland en mano siempre es muy molesta tenerla. Y así vas jugando a algún bicho y puedes tradear si quieres. O pegar directamente a la cara. Aquí con... Con Geld. Exacto. Me gusta. Ah, está bien. Porque si te queda con uno de vida, piensa que le vas a duplicar la vida. Y eso siempre es muy beneficioso. Y además le presenta un turno bastante molesto. Porque en turno 4 con evolución... Las evoluciones buenas vienen a partir del turno 5. Entonces, está un poquito en el nimble ahora mismo Uner. El Geld que tiene Anonymous... Si no lo mata no roba Emilia, pero claro. Él no sabe si no tiene Emilia ya. Y que Uner tenga ya Emilia le da bastante tranquilidad a partir del 5. Me sorprende que no se ha jugado que él. Ahora, porque es casi mejor jugar Rizol para el próximo turno hacer seguro a Emilia con el Geld. No puede sacar Emilia vacía y es como... A ver, que está mejor jugar el Geld, sí, pero digo... Para hacer algo y aprovechar esas cartas porque si no, hasta que no hagas 3 mínimo 5 con suerte, No lo vas a usar para nada. La mano de Anonymous... Anonymous, a fin de cuentas, solo tiene que aguantar hasta que llegue el tigre. Hasta que llegue el tigre, hasta que llegue el mundo. Sí, además ahora podría jugar esa carta... Teniendo tigre, solo tiene que esperar al mundo. Fíjense que teniendo esa carta ahí, que es otro doble vínculo, pues ya acerca muy rápido al vínculo 7 y a partir de ahí esto sabes que va como un fuego. O sea, cuidado con este mazo cuando pasa del vínculo 7. Me ha tenido dicha de evoluciones gratis, muchas evoluciones... Seguramente sea el doble token... Y ya está. Ladrón si llega a 6 con eso, que creo que sí. Sí. Si llega a 6... Sí, pero yo no sé si me lo jugaría ahí. Llega a 6 porque el próximo turno hace Ariasca, Ladrón, luego el 7 milia. ¿A qué podría evolucionar a uno de los 1 a 1? Estás pensando si gastar evolución porque, claro, los otros van a ser evolucionados gratis. Yo supongo que la gasta, ¿no? Siendo que va a ser Ariasca, tenés que hacer E1. Sí. Porque piensas que vas a tener en turno 5 y tienes evolución ya asegurada. Ah, va a traer y todo. Al final, aunque tengas dos evoluciones por el primero, quieras que no, se la acumulan. Pero es que eso, la de Ariasca no la gasta y la de Emilia tampoco. Entonces, gasta Ladrón, ¿no? Se han robado todos los Ariasca del mazo, casi. Ariasca reduce el bicho este con más evoluciones. O sea, mientras más haga mejor. Exactamente. Claro. Mientras más mejor. Y aún así, Uner está yéndole muy mal a la cosa ahora mismo. Porque ahí lo que tiene que haberle tocado es un Geld. Pero Uner tiene una mano interesante, ¿eh? Sí, a ver, tiene una mano muy buena. Pero es lenta. No creo que le dé para recuperar la embestida. O sea, porque puede... A ver, va a tener un bicho de estos, de la Croyasca, que nunca me sé el nombre. Por 4, para cuando al juegue, que supone serán el turno que viene. Pero claro, son 4. Parece poco, pero en realidad es mucho. Bueno, pues el que tiene ahí Anonymous, que cuesta 5. Eso es una maldita locura, ¿eh? Ese bicho por 5 es demasiado caro. Seguramente lo usé de último recurso solamente. En el turn 9, probablemente. Para abrir huecos en la mesa. En caso de que él le tenga con... Ese hechizo que se acaba de quemar, si tuviera vínculo 15. Está muy mal ahora mismo, Uner. Valance es muy buena de por sí. Pero bueno, al menos no fue el Tigre, que quizás es más importante. Un Kaimitsu, etc. Un Kaimitsu. Está fatal ahora mismo, ¿eh? Es que, ¿qué cosas puede hacer? Ah, que el ladrón todavía no está activo. No, es que no ha podido hacer nada. No le ha tocado nada. Piensa que todo a la mano son hechizos de coste 4 para arriba. Nah, esto es demasiado lento. Por eso es que preferiría ya hacer Resolve. Ahora tiene la Resolve ahí en mano, no está haciendo nada. Y tampoco tiene... Y es que tiene la mano totalmente llena. O sea, que pensando en que pueda robar con Arriet o con Dio o con el mundo, pues... Muy difícil, ¿eh? Muy difícil que pueda recuperar esto. Está haciendo un poco la pelea de inválidos, al fin y al cabo. Pero el que tiene la ventaja es Anonymous. Espera la pelea de inválidos, de verdad, dentro de poco. Ya. Con abuelos y tal. Ya va a ganar uno, luego el otro va a ganar con el Ejwarden de nuevo y así vamos a estar un rato. Bueno. Aquí supongo que no hay ninguna decisión que tomar. O sea... Para mí, para mí es Emilia igual. Para mí es Emilia. Y para mí también. Y para... Oh! Curvarlo con un Q2, Emilia. Eso... A ver, eso te puede servir. Esto es para que la interuna a Feiland desde el mazo. Ahora ya tiene Feiland el 7 turno seguramente. Eso se la robó. Aunque... Bueno, lleva más tokens. Quizás lleva dos. Quizás lleva dos. Porque como lleva más tokens, puede ser que lleve dos. Pero el punto es, si Emilia te roba a Kagenitsu, el turno que viene, lo puedes bajar por cero y tirarle unas botas. Sí. Quizás es por eso... Si lo hace... Bueno, supongo que será esa la opción. Yo lo utilicé así muchas veces en el torneo. Otra cosa. Esto es más mesa. Presiona muchísimo más. Ah, aquí tiene muchos hechizos de esos, sí, ¿vale? Sí, pero que no puede hacerle tarjeta a los tigres. O sea... No. No, los tigres no los puede matar. Bueno, al menos aquí tiene dos evoluciones. Bueno, matad. No, realmente no está tan mal, ¿eh? Realmente está bastante bien. A ver, la mesa la recupera, pero es que está recuperando la mesa, nada más. Y al fin y al cabo, recordemos que él va a segundo. Ni siquiera lo hace. O sea, solamente está limpiando. Ni siquiera lo está recuperando realmente. Exacto. Sí, que es un bicho vivo. Ni siquiera la limpia del todo. Ahora mismo Amelia puede matar a ese bicho gratis. Sí, que tiene filiando. Ahí está. Bueno, y otra de tigre. Y ahora Amelia sí queda increíble. A ver, ¿qué se roba con ella? Kaimitsu. Ya está. Sí, sí. Exacto. Aquí no hay duda. Lo ha dicho Sainz. Kaimitsu por cero, botita, lo estampa y traiga con Amelia. Y así le saca partido a esas botas que al fin y al cabo te están llenando la mano. De una forma muy exagerada. Es muy muy rentable, ¿eh? Se queda algo con 6 de vida. 7 porque crece. Y le puede no pegar. No pega. Creo que no vale la pena. Yo no pegaría. Tal y como a la partida, yendo tú primero, no pegaría. Porque ya tienes activado el tigre. ¿Perdad tú 7-7? Es que perdón. No, no. El 7-7 lo va a perder igual. Es que lo va a perder igual, porque sabes que tiene los bichos estos de hervillasca. O sea... Claro. Es que lo va a perder igual. Yo hubiera pegado. Se va a comer seguramente a Riet, el bicho y Kaimitsu, ¿no? Se limpia todo. Y se deja la Riet extra. Es lo que se me ocurre. Sí, para mí es eso. Riet, el bicho y Kaimitsu. A ver, también puede matar a la 7-7 con el hechizo primero. Nada. Curva mejor eso. Porque dejas Kaimitsu puesto y... Y te juegas una Riet de paso. Ah, no, no va a jugar Kaimitsu. No, le va a dar botas a este y... Ah, claro, no puede tarjetar el tigre. No puede tarjetar el tigre. No. Sí, es verdad. No lo hubieran podido matar a esta letra de mi vida, además. Ah, pero parece que están las botas, al fin y al cabo. Y tú lo que quieres es que el Mega Golem ese se muera. Vale, clonación. La jugada... La jugada... Todo es guarda. No sé si. Kaimitsu para todos. Pues... Siguiente turno es GG. No, bueno, tiene... Terminé. Supongo que puesto a jugarlo lo jugamos, ¿no? Y... Y... Levion porque es hora. Sí, yo también la jugaría, la tigresa. Es otro... Otra fuente más de daño. Para... Para más adelante. Bueno, esto ya es partido. Bastante lejos. ¿Talí tiene primero, no? Ya. A ver, puede... Puede jugar una mesa muy llena, con la de los tigres, pero es que tiene lo que tiene delante. O sea, no puede jugar tranquilo. Es que el problema es que el Kaimitsu ya no puede ganar. De la forma de aguantar. De la guardia. De la guardia. De la guardia puede poner y limpiar a la vez. A ver, no. En verdad puede limpiar toda la mesa. Con el hechizo y con... Y con... Y con el... No puede hacer ni el hechizo. Puede hacer la máquina de... Derbyazka de 3. Y la de los tigres para aguantar por eso. La de la levión pone dao guardia. Es más, esa jugada estaría muy bien. Porque por coste 3 y después llena la mesa de guardianes... Pues no estaría nada mal. No va a entrar en el Dr. Ramaval. La entrada en el Dr. Ramaval. Poner solo un guardián cuando viene el turno 10 de esto... Sabiendo que va a entrar un Kage Mitsu... Esto está muy mal. Porque... A ver, es muy fácil que pase por ahí. Un guard no es nada. Porque uno te lo mata. Claro. Y es que va a venir un Kage Mitsu. El Samurai te invita a cuatro de daño. Sí. El copiarte lo vuelve a dar. Sí, si lo tuviese, ¿no? Claro. Pero por lo menos el Samurai también... A ver, no un guardia, pero está haciendo algo parecido, ¿no? Está mitigando daño igual. Es más mitigada más que el otro. Madre mía. Es letal acá. Es letal acá. Sí, se ha robado letal. Sí, porque la Riet la juega por dos, tiene botas, que tal... No lo va a misiar, ¿verdad? No lo va a misiar, ¿verdad? Porque está robando la Riet. No lo sé. Pero... No, no se misiar letal por lo que lo misé. ¿Pero cómo puede misiar letal? Sí, hombre. No bien, no bien, pero lo voy a copiar. Eso también. Trae al coso y copia. Pero el top de daño es importante, ¿eh? Si no, el Samurai lo hubiera salvado. No, pero es que el hechizo de copiar siempre está muy, muy bien. O sea... Ya, pero... Te lo guardas ahí. ¿Qué alternativa tenía? Haber bajado dos guardias tigres... ¿Uner? Ponernos... Por costo de aumento 6 la tigresa. Tendría dos guardianes. Y tendría también a Riet. Lo único que no podría matar a lo que tiene delante. Y ahí está el problema. Al final lo mismo. Podría solo matar a uno con un hechizo. Porque le devolvería un maná. Pero se quedaría ahí. O sea, no pasaría de eso. A ver, es el duelo de Imperial contra Imperial. Que cuando llega el turno 10, el que va primero tiene todísima la ventaja. Si no le has pegado a la paliza con las evoluciones previamente. Pues entonces se acaba la partida. Yo de todas formas creo que Uner lo ha hecho bien. Ha dicho, a ver, solo me gana si tiene el clonar. Sí, a ver, es que no tenía opción. Es el problema. Uh, se ha quedado con toda la mano ahí. Anonymous. Vamos a ver una partida entretenida, ¿eh? Sí. Bueno, la entretenida es la que viene después. Si es que no terminan en esta. Vale. Pero Imperial podría partir la cara. Oh, ya tiene una Ra. Uf. Y Yukari, ¿eh? Que Yukari es otra carta que luego te da la partida también. ¿Jugar aquí el amuleto ese? Es para que no juegue nada. Para frenarlo un turno. Está bien. Sí, pero que también puede pasar el turno sin hacer nada contra este de mazo. Si lo hace dos turnos seguidos, entonces ya cambia la cosa. Piensa que cada turno que gana el clerical, si el clerical llega al turno, a su turno 10, ya gana. Básicamente porque es inmortal a partir de ahí. Básicamente porque es inmortal. Bueno, puede perder contra la típica jugada que le ha hecho el otro antes, vamos. El tigre clonado y todo eso. Pero es que esa jugada es imposible de superarla. O sea, un Kagi Minsu que acaba de aparecer en la partida y dos tigres y un dios que tienen OTK. O sea, eso es imposible. A no ser que seas un Azazel. Pero Azazel en Imperial hasta ahora no existe. Bueno, el clerical. Y con Azazel también te mueres si te comes los cuatro del mundo. Ya. Porque son cuatro fuentes. Es verdad, son cuatro fuentes. Bueno, si haces a Azazel y al ángel. Ajá. Que te pasas a la vida máxima 15. Pero con la pasiva Azazel. A mí no me hizo eso, pero que se puso con la pasiva Azazel y 25 de vida máxima. Y era de... ¿Te quieres morir, Nade? No podías, no podías. Bueno, pues... Teniendo al Abuelo Pedera hasta delante, lo único que puedes hacer es matarlo tú. Primero. Así que la evolución aquí está bastante correcta. Está bien. Puedes meter una mesa bastante interesante para ir cargando... El vínculo. Sí, más que nada porque fíjate. Los tres están vivos. O los cuatro. Los cuatro bits están vivos. Y no tiene cuidado. ¡Oh! Tiene aquí el amigo este. Esta carta... Que no se ha usado nunca y se ha empezado a usar ahora y va a rotar, ¿eh? Pero no se ha usado porque en clerical no se podía jugar este formato. Control no se podía jugar Control. Sí, sí, totalmente. Ahora resulta que gracias al mundo y todo lo demás, las partidas se alargaron lo suficientes para poder jugar estas cosas. Sí, exactamente. Aquí el Kagemitsu puede entrar muy bien. Tiene Kagemitsu, tiene la carta de clonación si quiere forzar más la máquina. Y pegar a la cara. Sí, ese bicho lo tiene que ir a dar. Doble Kagemitsu. Es duro, duro. Más que nada, solo por cargar las evoluciones ya es útil. Porque tiene ahí el hechizo ese para matar lo que él quiera y etc. O sea, solo por eso ya es útil. Lo único, el mayor problema que tiene ahora mismo Uner es que tiene dos veces a la que le huele inmortal en la mano. Y eso ya es muy duro. Uf, doble Yukari es muy duro. Pero bueno. Yukari ahora, yo creo que es una de las cartas que es muy clave en este critical control. Si no llega a 6 yukari, no aguantaría también el mazo. Bueno, exiliado por ahí. Le sale demasiado gratis y mina. Los tradeos. Y no ha gastado evolución. Que seguramente la quiera utilizar más adelante para otras cosas más útiles. Por ejemplo, para cargarse estos Kagemitsus. Que tienen que tradear para poder crecer. Y claro, si tradean se... Bueno, no mueren, pero se quedan fastidiados. No, a ver. No se quedan tan fastidiados. Fíjate todas las evoluciones que hay en la mesa ya. Si pierden 4... Bueno, pierden 4. No. Lo importante es que la vida no la pierden. No, que no pierden ataque. El ataque solo lo pierden si está el amuleto en tu bando. Bueno, era mejor que perdieran el ataque, tío. La verdad. No había pegado con las dos. En este caso específico. Bueno, le exili a ese... ¡Oh, Dios! Pero... Pero no vas a poder ganar así. ¿Ha perdido ya? Sí, sí, que le va a partir la cara. Bueno, puede... No, puede ganar. Al menos un turno. Puede, con la barda, silenciar al Kagemitsu que está gordo y matar al pequeño. Exactamente. Sí, sí. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Puede hacerlo incluso también al revés si quiere que no se quede el más gordo, más vivo. Sí, es más, sería lo más útil. Bueno, tiene el hechizo ese para exilar lo que le apetezca. Así que puede silenciar al más gordo. Sí, realmente es que gane mucho ataque y le cura más vida, ¿no? No es su preocupación ahora mismo. No. Le preocupa más el 4-3 que tiene al lado. Las lachas que se va a llevar sí van a ser su preocupación. Y Emilia... Madre mía, está yendo como el fuego ahora mismo, Gunnar. Con el vínculo ya cargado... Madre mía. Madre mía. Es una locura. ¿Cuántas evoluciones lleva ya? ¿Ocho? ¿Nueve? Siete, ocho debe llevarse. Yo le he quedado una. ¿Y por qué tradías a Emilia? Podrías haber tradiado al Kagemitsu y volverlo más jirafa aún. Bueno, el Kagemitsu puede pegar la cara a un Kagacero. Sí, pero ¿por qué no pega la cara para hacerlo gigante? Eso no lo entiendo. ¿Para que no se cure más? ¿Está jugando en torno a eso, quizás? No sé. Lo que sé es que esa mesa es imposible limpiarla. Esa mesa es imposible limpiar. Sí. Sí, esa ya está jugando ahora. La siguiente es jugada. La siguiente lo vemos, creo que sí. Vale, pues ya está. Ya está. Ya no le quedan evoluciones ni nada. Así es como gana el Imperial al critical este. Y el Samurai ni siquiera hacía falta. No, no, no. Ha sido por si me he olvidado. Algo de daño. ¿Por qué este tipo de jugadas a mí no me salieron cuando juego contra clerical? Que iba demasiado lento yo, en todo momento. Es que si va lento no puede. No, no, esto es como la tienda. O sea, en cuanto detectas que tu rival es una tienda, tira todo lo que tengas. Aunque vayas con Dimensional y tengas el que clona artefactos. Lo juegas. Aunque no haya artefactos en mesa. Es mucho más en mesa. Hay que correr todo lo que puedas contra eso. Lo que dicen los casters. Nadie va a jugar absolutamente nada esta partida. Van a esperar hasta el final. Que asco de Mirra. Es horrible. Ya te digo. Ayer hubo hasta un problema. Porque una partida que hubo Mirra de esto. Tardó una hora y cuarenta el duelo completo. O sea, el mejor de tres. Una maldita hora y cuarenta. Eso es que eso es insano. Bueno, esto es lo mismo. Si es que el mayor problema lo va a tener Anonymous. Pues el tema de tener la mano llena. Y no jugar nada. ¿Qué vas a exiliarle? Si no tienes nada que exiliar. Lo único juego que tiene es Ra. Para ir jugándolo. Ya está. Bueno, tener Ra. Ya en la mano inicial. Y Uner fíjate lo que tiene. Tiene dos amuletos en mesa. Que es bastante complicado con este mazo. Y el hechizo dual. Es brutal. O sea, la curva va ideal. La única forma de esto es con el combatiente que se comete en un amuleto. Y que te cura cuando aparece. Y ahora sí, ya te digo. Es complicado que suceda. Vale, dos veces el hechizo ese. Que es la leche. Pues no jugaría nada. Yo si estuviera en su caso. El tema es que si no va a quemarse toda la mano el siguiente turno. Creo que juegas. La barda esa. La robadora. No, Kurt. No, Kurt. Kurt es la mejor. Porque no vas a hacer duelo sin mesa. Sí, Kurt no te va a aportar nada. Aún se le va a quemar una carta. Pero al menos es mejor que se quema una carta que no dos. Saga, Yori está por aquí. Sí, aquí, Saga. Ahí está Ymina haciendo lo que tiene que hacer. Y... Pues podría evolucionarlo si le apetece. Lo único que no tiene ninguna en la mano de las waifus. Entonces... Estas evoluciones son muy importantes. Pero solo si las tienes. Si no, es lanzarlas. O sea... Vale, se le ha quemado el ángel. Que no... No le dio una gran utilidad en este mazo, la verdad. Y podría hacer Ymina a tu Ymina, la verdad. ¿Te afecta a sí misma? Creo que no. Nada, pero siempre puede tirar el hechizo de sí, ya está. Este hechizo es una burrada. Exiles lo que te apetece. Y curas de 5 al rival. Vale, me da igual. Yo lo dije siempre. Esa es el hechizo perfecto que cualquier mazo. No lo hubiera querido siempre. Ahí está, Ra. Y ahora sí, jugará evolución para esto. Bueno. ¿No? ¿Oh? No, tampoco pasa nada realmente. A ver, se le iba a convertir en el amuleto. Para dejar un 2-3. Sí, para dejar un... Sí, que te va... Que te va a matar. Sí, que está bien hecho. No gasta la evolución. Uf, pues va un poquito mejor ahora mismo Wunder. Porque su... Su Ra hace daño en el turno en el que entra. Tiene otro bicho más ahí. Y además va primero para toda la mecánica esta de su mazo. Así que... Está bastante curioso. Tiene mucha mano. Ahora va a robar más todavía. Así que no se va a quedar sin carta. Y si tal, va a estar un poilín lento ahora mismo. Anonymous. Ahí está. Y Mina. Y Mina. Y evolucionando esto, pues... Le puede hacer un poquito de daño a la Loli. Aunque sea eso. Aunque solo se hacele un poquito de daño. La deja un poco anulada, ¿no? Deja ahí un poquito. Se queda como un 0-2 al fin y al cabo. Sí, sí. Siempre... Lo único que le acaba de llegar... La carta importante a Wunder. A la mano. Y aún le queda un punto de evolución para poder cargarla. Para jugarla en turno 9. Pero bueno, esto es un duelo bastante de estar ahí rompiéndose los sesos todo el rato, ¿eh? No hay que menos preciar este duelo. Y Mina es para todos. Sí, a ver. Ahora esto va a ir a... A... Se me acaba de negar un momento la imagen. Bueno, viene en el momento adecuado ahora mismo el señorito Kurt. Pero es que en lugar de Kurt decida tener a Yukari. Ah, sí, con Kurt limpia. Se ha ido diciendo un aburro. Te jorobas. Después te va a tocar esto en semifinales. A no ser que lo banes. Tú mismo. Exactamente. Uff. El combatiente ese de coste 7... Solo lo he visto en estas situaciones. Para acabar la partida es muy buena, ¿eh? Sí, sí, a ver. Yo no me esperaba que fuera tan útil, les he dicho, en verdad. Oh. Se está robando demasiados días. Los turnos que tienen. Abo nada y no hago nada. Pero tiene que hacer cosas, si no se va a caer más cartas. Sí, a ver. Puede tirar a... A la Loli. Tírase la cura. Y hacer cosas como eso, pero... Puedes tirar incluso a un mundo. Por quitártelo de las manos. O incluso a Mina. Puede ser lo que... Tiene que gastar algo. Sí, van a tirar de Mina, si ya está. Piensa que están tirando todo el tiempo a Mina al aire. Sí, sí, al aire totalmente. Sí. Sí, sí, al aire totalmente. Yo, tal y como está la cosa, le exiliaría el amuleto, en verdad. Aquí la trovadora... La verdad es que trovadora está muy bien guardarla para los turnos... Ya... Voy a decir más de 10, ¿sabes? Porque va a marear más de 10. Sí, deberíamos llegar. Ahí el Loli 12 puede ser muy bueno. Tengo que pasado cierto momento de la partida, ya... No vamos a olvidar. Qué diversión. Porque los dos han tirado a Ra, que es más o menos lo único que está haciendo ahí un tic-tac en la partida. No estarían a 20 vidas durante el rato. O más, o 25 que tienen en el ángel, en el mazo, no te olvides. Pues ahora puede tirar ahí a Mundo, para robar cartitas. Sí, y curarse un poquito. Aquí puede dar un poquito la vuelta, porque... Vais a utilizar el daño del Ra del rival un turno, y él se ha curado en el suyo. O sea... Pero claro, el Ludo también... El Ludo también puede hacer ahora... Ganar no gana, ¿no? Y el propio Mundo de Uner no va a hacer daño. Ganar nunca va a poder ganar, pero... Así que, pues... Tiene dos Yukari, es que... Tiene dos Yukari te da una seguridad muy buena. Sí, pero ahora mismo tiene un problema de que el daño de este Mundo no se va a activar. Sí, el daño. Solo a ti mismo. Ah, no, el daño no, claro, el daño no. Que ha tirado a Barda. Y esa tiene... Ni ninguno ha dado dos daños. Pues tú no dejen... Lo que tiene que hacer es curarse, básicamente. A ver, puede tirar... A el de coste 7 y a Yukari. O puede directamente tirar... Es que tiene que protegerse. Porque el turno que viene va a venir el mundo del rival. O sea, una Yukari tiene que tirarla. Yo creo que el coste 7 lo tiene que guardar para el turno que realmente vaya a ganar. Sí, para hacer letal. Sí. Vale. Y Mina para... Ahí está, el mundo del rival. La otra se va a auxiliar. Pero para que pegas. Entonces va a jugar a Yukari. Si pega va a jugar a Yukari. Tiene que hacerlo. Bueno, o Bardo, pero... Pero así va a limpiar su mesa. El daño te lo llevabas, tío. ¿Y si va a comer 4 daños a la cara? No. ¿Por qué no se ha comido el daño? No he entendido eso. ¿Por qué no se come el daño con...? Si la barda silenció el daño del rival. Si... Si el daño lo hace el mundo, tú, tu mundo. Eso no lo he entendido. Yo creo que eso funciona así. Me acaba de quedar pillado, ¿eh? Es una mecánica que no he comprendido. O sea, tú te proteges del daño que se origine desde el líder del rival. Con esa barda. ¿Por qué no te has hecho daño a la mesa o a ningún lado del mundo? Si ha tarjeteado ahí. Yo no sabía que eso funcionaba así. Es que no tiene sentido. Me parece que eso no debería hacer con nada así, vamos. Pero... ¿Por qué no hace daño el poder si es el tuyo? No entiendo. Yo es que ahí me ha pillado. O sea, no he entendido por qué ha pasado. Yo tampoco. Yo pensé que era solo el del rival. O es el daño del líder en general. Pero que da igual, que ha tarjeteado al líder del rival. Ah, no, no, no. Quieto, quieto. Quieto parado. Que la habilidad va a tu líder y se origina desde tu líder. Y él tiró la barda el turno anterior. Por lo que el turno de tu líder... Vale. Neurones muertas, chicos. Neurones muertas. Vale, sí. O sea... Sí, sí, sí. Estamos viendo control. Estamos viendo control, colegas. O sea... A pesar que el rack que han tirado durante 3-4 turnos no va a hacer daño. Ha sido muy estúpido, claro. Ha sido el otro el que han anulado su daño de... Vale. Sí, ahora lo entiendo. Esto es como la pila de Magic. O sea... Counter a tu counter. Sí, básicamente. Pues van a llegar al dequeo a este ritmo. Y el que más cerca está al dequeo es Uner. No digo nada, pero es que es el que más cerca está al dequeo. Uner se puede curar. Y dequearse. Y dequearse, sí. Que está robando 2 cartas por turno. Bueno, pero que tiene mucho daño, ¿eh? No, si esto se va a decidir, el primero que no pueda seguir en el ritmo de protegerse... Se va a comer un golpe de Ra de a lo mejor de 15. Bueno, tiene el punto de evolución para esto. Sí, se sube la vida. Lo único que no se ha protegido es de turno. Así que el siguiente turno se va a comer el daño de Ra. Bueno, pero tiene más vida. Ya está 10 de vida, ¿eh? Yukari de top deck. Y no es Yukari de top deck, ¿eh? No. ¡Oh! Ahora sí. Ahora sí. El buen top deck de Yukari. Bueno, pues esto no se acaba. Esto sigue. Pero depende enteramente de top deckarse al resto de Yukaris. Sí. A ver, se tiene que curar un montón en... A ver, existirá mundo y Yukari. Pero claro, seguirían pudiendo pegarle atrás de la mesa. Uff. Aquí está con un problema, Uner. El mundo le gasta 5. Con 2 puede exiliar a uno de ellos. A ver, puede sacarse la evolución gratis con... Con Lorena. A la mala, vale. No, pero va a ser mundo Yukari. Tiene el mana justo además para ello. Sí. Y... Al menos en lo que yo creo que sería lo más útil. Porque te proteges del Ra del rival. Te estás curando una burrada y le estás limpiando la mesa. Pues no. No me va a gustar en ese mundo. Ya está viendo que el mazo ya no le tiene... El siguiente turno ya no va a tener dos dígitos. Y para mí que ese mundo... Lo voy a dejar morir en su mano. Y se va a currar un poquito más ahora. Bueno, tiene una barda. Y otro Yukari. Continuamos para Bingo. ¡Oh, Dios! Otro y Mina, no. Pero no es Yukari, no es Yukari. Y no tiene nada de robo, eh. Uhhh, que esto... Esto... Y no sabemos que... Que en el turno 13... Eso ya pega mucho, ¿eh? En el turno 12 o 13... Que yo no sé por qué tú no vas, pero ya va al 12, 13 o 13, ¿no? Y recordemos que no solo es el daño de Ra. No solo es el daño de Ra. Ahí es mucho daño acumulado. Y tiene la carta de cortesía en la mano. Como lo pilles sin defensas... Lo vuela. Y tiene otro Yukari. Y tiene otro Yukari. Sí, sí. Es que lo que puede hacer fácilmente es... El bicho ese y Yukari. Y pasar turno. O la barda. O sea... Cuidado. Es más, yo creo que... Sería mejor Yukari por el tema de la curación. Bueno, si te pega esa curación el rival, no te hace falta Yukari. Pues tiene de barda y ya está. Tiene letal, ¿verdad? Tiene letal, ¿verdad? Con el bicho. Sí, no estás protegido, ya está. Es letal. 7-11, sí. Vamos a ver cuántos años hace Rapro. Con Mjorsken le hace dos daños más. Y ahora sí que es letal. O sea, da igual. Ahora es mega letal. Sí, sí. Dios mío, es que... Y otra cosa. Ese Mjorsken era BM. No hace falta. No, no, no. Es que creo que era turno 12 ya. Sí, hace 7 Rap, tío. No, era más. Turno 13 porque le he pegado de 8 el Rap. Turno 13, es verdad. Sí, sí. Turno 13, tío. Turno 13, tío. Vale que los monjes suelen ser gente mayor. Así, muy ancianos. Pero obligar a la gente a aguantar tanto tiempo en una partida para ponerlos tan viejos como vosotros... Eso es maldad. Es que esto, señora, es lo que son los mazos control. Y los miros de control son así. Hombre, a mí... Normalmente siempre me gustó control. Pero no este tipo de control. Pues esto es lo más control del mundo, ¿eh? No, no. Eso no te lo niego. Es lo más controlero. Limpieza, limpieza, limpieza. Que no tiene otra cosa. Parece azul. De Maggi. Eh, sí. Ya los tiene. Tiene el counter. Son Yukari y Labarda. Tiene seis malditas cartas en el mazo que son counter. Y esto es básicamente cuando el rival no pueda protegerse un turno, está muerto. Qué estupidez de mazo, madre mía.